¿Dónde te ayudas o no? ¿Dónde te ayudas o no? A ver si no lo puedo ¿Dónde estás jugando onda para ahí? ¡Jajaja! ¡Ya me ha cambiado la cara! ¡Ya me ha cambiado la cara! ¡Ya me ha cambiado la cara! ¿Dónde está ahí? ¿Subiremos duro? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Nos te ayudas? ¿Qué más? ¿Suscríbete? ¿Se caer estábamos o no? ¿Se caer estábamos o no? ¡Hola! ¡Ejo, he muñeco! ¡Eh, eh! ¡Jajaja! ¡Vamos a puñeco! Vamos a ¡pun! ¡Vamos, muñeca! Ya lo que abro es que esta vio en Villaco Ah, yo no me vuelvo a contar Yo tampoco Esta vio que hay un poco más alto El playa ¡Que me vayas, muñeca! ¡Que me vayas, muñeca! ¡Que me vayas, muñeca! ¡El viento que me dio! Yo dije, tú no vas a subir tan duro ¡Cachondita, madre! ¡Mami, estoy cagado! ¡Estaba no morir! ¡Cabrón, tienes 20 pesos! ¿Por qué? ¡Saca el video para el carajo y yo te lo pago también! ¡Cabrón, tú estás cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Que me vayas, que me vayas! ¡Ah, y tenemos el video de tu amiga, de tu novio! ¡No, pero allí te ve más cabrón que salir de aquí! ¡Tacho, cabrón! ¿Qué vas a hacer? ¿Lo quieres? ¡No sé, cabrón! ¡Por la mitad, cabrón! ¡10! ¡Para caray de loco! ¡A por la mitad, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Agrón! ¡A la mitad, cabrón! Gracias por ver el video.